Mi mapa de estilos cerveceros que quiero completar contigo, último vídeo de los estilos, me dejo lo mejor para el final, las Belgian o French Ale, Bélgica. Bueno, vamos a hablar primero de las una o dos únicas que puedan ser de origen francés, que serían las Bières de Garde, cervezas de guarda, cervezas de origen del norte de Francia, muy pegadito a Bélgica, la Bière de Champagne, cerveza de Champagne, es decir, cervezas brut, cervezas muy atenuadas, más evidentemente la Blonde Golden Ale, es decir, la Blonde Ale belga, que hay unas cuantas, alcohol moderado, luego ya pasaríamos a Belgian Strong Golden Ale, ya sabemos, más alcohol, siguen siendo Blonde, pálidas, la Dube, la Chuf, todas estas, y luego ya pasaríamos a las cervezas, según últimamente la BJCP, monásticas, es decir, cervezas de abadía, y tendríamos primero la Pater's Beer, es decir, la cerveza que se ven en los monjes todos los días, un poquito alcohol, la Double, la Triple y la Quadruple, bastante conocidas. Aquí acaban las Belgian French Ale, me sobra algo, me falta algo, pónmelo en comentarios, y aquí concluye mi repaso a este mapa de estilos cerveceros, con todos los comentarios que me has hecho anteriormente, repasaré este mapa, te lo presentaré otra vez, y lo pondré para que te lo puedas descargar. Muchas gracias por tu colaboración, y que la buena cerveza te acompañe siempre.